Ay mi Leo, pero que te falló, si ya andábamos bien, nada de estar tristones, te sale la carta de la cárcel de sufro por un amor, penas y lágrimas, ay no puede ser, arriba, arriba corazones, nada de estar llorando ni lamentándote, lo que no puedes cambiar, acepta lo que no puedes cambiar, sal adelante, tienes que estar muy positivo y por algo pasan las cosas, acuérdate que lo que no te mata te hace más fuerte mi leoncillo, entonces agarrarse de la esperanza de las cosas que no puedes cambiar, para ti mi Leo, a echarle ganas, Leo